Sansón con dos H Una H después de cada S Nunca he jugado en este mapa, eh Todo hay que decirlo Yo no he jugado en mi vida en este mapa, eh No me acuerdo de este mapa A ver, la normal sí, pero este es Este es un modi... Ah, man Oh Está lloviendo además, entonces es como más épico Sí, aquí también está lloviendo Yo escucho la lluvia desde el fondo y en el juego No, yo digo en el juego, aquí no llueve en verdad Yo digo en el juego, en el juego solamente Y en el mapa está lloviendo Claro, en el mapa, pero es que aquí también En Tenerife está lloviendo Ah, vale, vale En Tenerife aquí está lloviendo Estás utilizando la Manowire, ¿verdad? La Manowire, yes Man-o-o-war Ya ves Me estás dejando tocado constantemente Ya, te estoy dejando a nada, cabrón En todas Oh, tío, yo me he cuidado de este mapa Vale Es guapo, ¿eh? No, no, está muy bien Yo me acuerdo de este mapa Pero yo lo he jugado más de día Más que de noche Yo también, yo es que de noche no he jugado Porque lo añadieron muy tarde, ¿sabes? Claro Y yo creo que ya no jugaba casi a la Play Cuando lo añadieron ¿Y eso que te has puesto a jugar otra vez a la Play? De risas solamente, ¿sabes? La finalidad es echarme las risas solo Sí, tú tienes GTA, ¿no? Sí Oye, pues ¿Lo tienes? Yo lo tengo Pero jugamos con la cuenta de mi colega Dale Yo suelo jugar con David Lozano Y con más gente Ok Ahora yo estoy mirando una fufiadita Que flipa, ¿eh? Bueno Bueno, bueno Ay No puede ser No puede ser, compañero Esto no tendría que estar pasando Es que no sé qué pasó A mí me he hecho un flash ¿Pero no le diste a la especialista? Sí Ah, vale, vale Ah, vale, vale Sí, le di a la especialista Pero me dejó muy cerca tuyo Yo pensé que iba a dejar más atoma por culo No, no te No, tampoco te deja tan cerca Y... Vuela, vuela Intenta volar, a ver Venga Deja de campear, man Vale, vale Estás campeando un montón, ¿no? ¿Qué me dijiste? Estás campeando, ¿no? No, campeando Me estoy moviendo en casi todo momento Ah, vale, vale Lo importante es Es enfrentarse Para que Sea más Más ameno ¿Qué, Leila? Ciérramelo Claro, hay que enfrentarse Uno contra uno Ahí, pum Estaba tocado Hay que decir que estaba tocado Es lo que hay que decir Bueno, bueno Escusa Dime Esa puerta No la va a dejar abierta No Porque lo tendrá mojado Lo tendrá mojado Toma Hay que decir que está bastante igualado Está bastante igualado Hay que decir Sí, sí, sí No se sabe quién va a ganar Podríamos tratar un reto contundente Para el que empierda A ver Hostias Por ejemplo El que empierda El que empierda Tiene que salir Del armario De broma Como que Qué piedra Tiene que salir Del armario De broma Yo ya casi Pensaron que salir Del armario Una vez Y me echaron De un grupo No lo vuelvo a hacer No lo vuelvo a hacer Era Juan Pero vale Mira, tú puedes decir No, yo estoy con Nayi Porque no me atrevo A salir del armario No, no Y yo digo No, yo estaba con ambas Porque no me atrevo A salir del armario Pum, tal Y a ver Por un grupo En plan Bestias No, por bestias No, porque no estaba ambas Y no estaba Y Nayi no estaba en bestia En el otro Estuvo temporalmente Estuvo, ¿no? Vale, vale Pero sí, sí, sí No, te imaginas Mira Que salir del armario Y por eso Por eso lo dejamos Sería bastante Sería bastante jodido Y al mes O cosas así Sí, se les vía Y fue como ¿Por qué será? Hay cosas contundentes Siempre con eso Sí, sí, sí No, pero es que en verdad Coño Yo en verdad Conte cuando Lo de Martina Y Ivy ¿Qué pasa? ¿No te acuerdas? El perreo en la noche Ah, sí, sí, sí Cierto es Dios Qué bueno Pero yo no me acordaba Que me había quedado con Martina Adiós, mi amor Bueno, buenas noches Yo no me acordaba Que me había quedado con Martina Y no con Yairi Hostia Qué explotada más curiosa Sí Pero siempre que estás Ahí encima de la furgoneta No consigo matarte Tío El tupidero Vale, vale Hostia Acabo de ver el marcador Estoy perdiendo por bastante Estás perdiendo por bastante ahora No te preocupes Yo me pongo las pilas Y la cosa cambia A ver, a ver si cambio A ver si cambio Que te dé un poquito Dios Es a 30 bajas Porque es contra todos Es un contra todos clásico Es un contra todos clásico Yo es que no sabía cuánto era Yo decía Vale Voy ganando Pero ya está Está ahí Es que se nota que llevo tiempo sin jugar Estoy oxidado No, ya Yo que llevo un montón sin jugar Dame de qué decir Exacto ¿Qué accesorios llevas? Ni puta idea Es unos cuantos accesorios Ah, pelo Ah, no Es que la clase no la hice yo Le hice un cole Ah, vale Que ya se lo pusiste Fuego rápido Una buena clase Una buena clase Hay que decir Desenfundado y poco más Dile que es una buena clase Lo que ha hecho Una buena clase Lo que ha hecho Es que él sí jugaba mucho Este juego Yo también Él era muy bueno Este juego Lo que me estás dejando rojo Constantemente, man Estoy acabando rojo Cada dos por tres Toma, me voy Cada vez que lo pulsas Lo pulso yo siempre Lo pulsa tú también Cada vez que lo pulso Sí, porque Casi, casi Que se recarga a la vez Sí, se recarga a la vez Sí Entonces Cada vez que tú lo pulsas Pues yo le doy también Pero úsalo tú Cuando veas Conveniente y sabe Hombre, la verdad Que 20-22 Está Sí, sí 22-20 No, bastante bien Para 23 Esto es Directo Rob Versus Nanotrol Nanotrol Esto es Directo Rob Versus Nanotrol Épica batalla Lástima En verdad Perfectamente En su momento Podríamos haber hecho Una batalla de youtubers Éramos pocos youtubers Pequeños Pero podríamos haber hecho Una batalla de youtubers Éramos un grupo Bastante contundente Estabas en la granja Sí, sí Es a 30 Bajas Es a 30 Bueno, bueno A mí me quedan 6 Y a ti 8 Bueno, sí ¿Tu compañero Lo está expectando O está haciendo Otras cosas? Lo está expectando Está expectando La mítica batalla Entre Directo Rob Y Nanotrol ¿Qué haces, man? Yo esconderme de ti Ah ¿Te he dado o no? Uf Me dejaste rojito, eh ¿Sí o no? Sí, sí Me diste Me diste ¿Estás utilizando Head glitching? No Ah, no, no No me echó falta El momento Uy Dios ¡Qué rojo estoy! ¡Qué rojo estoy! ¡Ah! ¡Qué rojo estás! Esta es una partida Jugando en mi nuevo Escritorio Que te enseñé Ah, ¿qué tal cuándo es el ordenador? No No, no Pero Tengo la Play En el escritorio también Ah, hostia de locos Porque claro Te pillaste un ordenador Bastante tocho Sí, pero hace tiempo ¿Pero de cuánto es la La gráfica y esos rollos? Eh, 1060 creo Y ¡Ah! 25, 25 Sí, 25, 25 Te dejé a nada Y esa 30 Uy, uy Eso, eh Demasiado intenso además Demasiado intenso, cabrón No, cabrón No Me pillaste recargando Uy Ah, me pillaste recargando 27, 25 27, 25 Vamos, vamos Te aprovechaste del head glitching No, pero es que tenías No, vamos ¿Y cuyes? X, D Ya voy, ya voy para allá, man No miraste el minimapa, creo No, no lo miré Me acabo de dar cuenta que me queda una baja Sí, a ti te queda una baja A mí Unas cuantas ¿Te imaginas Que Quedamos 29, 29 Y solo queda una baja? Chus Pues No lo descartes, eh No lo descartes No lo descartes, eh Que Muy posible, eh Me queda una baja, eh Una baja me separa de la victoria A mí me separan dos Estoy muy tenso, man Está intenso, eh Es que estás campeando todo el rato Estás metiéndote por coberticos Ahora me estoy moviendo Ahora estoy jugando con cabeza Te estás metiendo Constantemente por recovecos Claro, hay que Hay que buscar la manera Ven, ven, ven No seas tímido, man A ver Te veo muy tímido aquí también, eh Nah A ver Se te fue la tímida entonces Mira cómo entro Muy indeciso No Mira, entro muy indeciso Lo que pasa es que fallaste la mayoría de las balas Fallé, loco, sí Pero bueno Se puede decir que te he explicado las cosas Bueno, bueno Para poder pasear Yo voy a vivir cada 120 años Bueno, yo voy a vivir cada 120 años